Este es el Maestro Chango León, que su verdadero nombre es Luigi, el de Acapulco. Lo hemos entrevistado y aquí les ofrecemos una recopilación, pero más que nada, su último trabajo, el más reciente, en donde está demostrando todo lo que ha aprendido. Adelante Maestro Chango León. Aquí lo tengo cómodo, es que el artista tiene que ser cómodo en la naturaleza. Maestro, si pudieras explicarnos desde dónde te sale el artista, está esta intuición de dibujar casas artísticas. Hola amigos de YouTube, vamos a ver cómo van los trabajadores de Chango León. Más que nada, porque uno trabaja en este sistema y pues el que le gusta, tiene mucha noción. Y el que le gusta y tiene noción, nada más quiere un empujón para que lo echean. Por eso es malo que lo vean a uno que va al gym o algo, porque luego luego lo pueden hacer cosas fritadas. Ajá. Bueno, ahora cómo me caer en el gym, así con la mano, les voy a hacer la pose del Spyder. ¡Ahí se va! Así es como van apoyando al compañero ahorita, amigos de YouTube. Está apoyándolo, porque los maestros albañiles están presionando para que terminemos el trabajo. Así naciste con ese instinto Pues la verdad sí, desde joven me he dedicado a la construcción Y siempre me gustó el dibujo Bueno avíntate que te vamos a esperar Ya sabes que a los amigos de Dios les encanta el arte Hola Changoleón Aquí tengo a mi gran amigo Que es de Acapulco Y pues tú Yo ya te he visto que eres un gran trabajador de la construcción Lo conocemos aquí Me ayudó a parte del trabajo del castillo Y ahora Alegriando al negro Dale a ser el negro de tus fantasías Este ya no se compuso Oye no ¿Y todo este tiempo dónde habías estado? No sé conciéndome porque me iba a ir de vacaciones al sur Pero me llegó un mes y me dijeron No vayas porque están matándonos Así que Tuve que cancelar mi avión Así que me fui a una isla por ahí Como dos meses Agarraste mayate nuevo ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Epa! No me pide el de shopping No hay sorpresa ¿Cómo ven hasta en inglés? ¡Ay! Ya no se compuso ¡Ay! No hay sorpresa No hay sorpresa No hay sorpresa ¿Y tu vas a hacer todos los cuartos aquí? No Aquí estoy apoyando a mi compañero El de la camisa amarilla Ese el No me mayate El efectivo del trabajo El es el funcionario del trabajo Y solo venimos apoyarlo Y le voy a apoyarlo Porque él es el que va a empezar el proyecto Aquí de este lado Aquí de este lado Ya saben Ahí te vamos a dejar el número con el maestro Aquí con Don Toño Con el compositor Para que nos puedan hablar por cualquier cosa que se nos ofrezca Que está pasando algo O apoyar A nosotros la empresa Y ahí estamos por cualquier cosa que se nos ofrezca Estamos amigos de YouTube Un abrazo No digo adiós Y hasta pronto ¡Ay! Te sale bien Chilo Te sale bien Chilo Te sale bien Chilo Te sale bien Chilo Si es Si es Si es Ay no 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 Pues amigos Don Toño Es el que dice Que ¿Dónde está el Chango León? 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 Aquí es cerca del Freeway 2000 Si Para esta la vista si que tengo una casa en Miami No les digo Ya lo perdimos este Fíjate que ahorita Me quería poner con el tomartillo Me estabroche la camisa y empecé a hacer Y así el viajero En las ventanas No, si aquí yo en el Llambero me muero la uña Me sentía así como que todos me están viendo Por que mejor lo dije Y si se fijan pues su lápiz No es nuevo Tiene su historia Todo lo que tienen aquí los maestros De origen Pues desconocido porque Aquí hay maestros Del arte desconocidos Que tal vez pudieron haber sido grandes genios Y tal vez lo son En el fondo Un saludo a Don Poreto Que era el que preguntaba por ti Gracias amigos Tal vez su mente está llena de ideas y proyectos que posiblemente algún día llegue a realizar O tal vez nunca Pero aquí por lo menos estamos en la naturaleza A él le gusta trabajar en la naturaleza porque es amante de la naturaleza Esta es la jardinera Bueno pues nos están demostrando como en su mente se figura una obra arquitectónica Ya Ahí están Ya no se compuso pero ahí anda ¿Usted cree maestro que el jardín es parte importante de una casa? Claro ¿Qué? ¿Qué porcentaje de validez es que una casa no tenga jardín? ¿No vale la pena? ¿O que se puede construir una casa sin plantas? No Yo siento que es la naturaleza lo hace ver un poquito más Más ¿Usted se puede comparar con un arquitecto a nivel popular? Digámoslo así O con un creador Yo siento que sí Si puedo por ejemplo ¿Cómo lo puedo decir? Si podré No llegar al mismo nivel pero sí Tal vez me faltaría un poquito más de puntos o de creatividad En aspectos de todo eso Pero siento que sí lo haría Es un gran amigo que sabe trabajar muy bien ¿Y ahora qué? ¿Qué trabajadas traerás? Hola amigos de YouTube ¿Cómo andamos? Aquí en Frida Loca tratando de sembrar esta La ventita por aquí Ajá Por ejemplo si usted fuera el diseñador Pero también Que tuviera que ser albañil para su propio diseño ¿Sería más fácil para ustedes lograr Terminar un proyecto con sus propias manos como albañil? Después de haberlo diseñado No sería más fácil ¿Qué cree que sea más fácil? ¿Que usted se lo dibuje a otra persona? ¿O qué? No Entendí mal A ver dígame Sí La pregunta es Si alguien le da algún proyecto para que lo haga usted Ya dibujado ¿Se le va a hacer más fácil así? ¿O se le haría más fácil que usted mismo lo dibujara? Pues Yo yo creo que sería lo Lo mismo en qué forma Porque Si Si usted ya tiene la creatividad en hacer todo eso Se te hace más fácil hacer las cosas Ajá Y que detallito Sin cinta de medir ¿Verdad? No más a lo que va dando aquí la cosa ¿Verdad? Mira aquí también se aventó este pedacito Sí Pero se va a seguir para arriba ¿No? Si pusiéramos aquí Vamos a poner Ajá Unos pecesillos Pero es acá abajo Ahí está maestro Mira todo en la vida Tiene una gran interpretación Yo lo interpreté No, aquí ya no vamos a un barandal Vamos a hacer barandales Los barandales del puente Este es un gran amigo Trabajador Precisamente Lo que a nosotros nos interesa Son las personas que saben hacer un trabajo De este lado Voy a tratar de De nivelar De este lado Bueno este ya es en serio Mira Ah, este si está ya bien hecho el diseño Y está terminado Muy bien maestro Pues me da mucho gusto que me haya vendido el diseño Y aquí se los muestro a los amigos de YouTube Porque en la vida Todo es bonito Pero también es perspectiva Lo que uno crea que es Eso es ¿Verdad maestro? Claro Mira aquí estamos Aquí está el lápiz Déjeme ver Luego voy a hacerte otro bien Miren Aquí maestro Usted es un gran maestro Y sé que usted me ha ayudado bastante Y también le agradezco mucho Sus diseños que me han mostrado Me ha hecho una gran proposición Y le agradezco mucho Que ahorita en este momento Pues como voy a aventarme un piso mañana Si me puede conseguir una pala Porque ya ve que mis palas ya las había regalado Cuando termine el castillo Una pala y Una pala Y un ayudante que yo te voy a ayudar Ah me quiere ayudar Bueno la pala me interesa muchísimo Está bien Bueno maestro aquí estamos Y un saludo para YouTube Mira maestro Este aquí lo voy a esperar con la pala Para darle su recompensa De todo mundo ya se ganó 50 pesos Por este dibujo Este pues ya se lo ganó Porque es un gran dibujante Y muchas gracias por Por habernos regalado este momento de De perspectiva artística Y ahí póngase para que seamos que Hay para que vea Que todo esto también es parte del arte Usted forma parte de este arte Es la hora de entregar su cuenta Esos 50 pesos les van a estar haciendo falta Se va a acordar de esos 50 pesos Me hubiera atrever esa persona Sí porque aquí Aquí este Necesita algo para Una agarradera ¿no? Y es parte del arte popular Ustedes de Veracruz Llevo de Oaxaca Acapulco padre Acapulco perdón Y arriba Acapulco Un saludo para los acapulqueños Para todo el estado de Guerrero Gracias maestro Y aquí vemos Que sigue elaborando Está aprendiendo Y está trabajando Alguien dijo Estudiando y ganando Pues sí Hay diferentes tipos de niveles Y todos pasamos por todos ellos El arte del ser humano Se encuentra donde menos esperamos Hay muchos artistas genios Aquí tenemos a uno de ellos Ya lo conozco Pero elegimos este lugar misterioso ¿Por qué este lugar tan misterioso? Porque aquí existe el arte No sabemos dónde vamos a encontrar un genio Este pudo haber sido un arquitecto Nos va a demostrar Un gran proyecto Maestro del dibujo arquitectónico Cuando entramos al kinder Luego a la primaria A la secundaria Y a la preparatoria Posteriormente Universidad Un posgrado De una maestría Pero aquí los maestros No tienen que estudiarlo Nada Para ser maestros Es Luigi El Agapulco ¿Qué nos vas a mostrar? Para los amigos de YouTube A ver, vamos a hacer una pequeña fachadita De una casa de esta de Igonavit Que es siempre El albañilo que tenemos nosotros Simplemente con tomar La herramienta entre sus manos Y atreverse A decir Yo voy a hacer este trabajo No soy tan bueno O soy regular No sé cómo lo voy a hacer Mis ojos y mis manos me van a ayudar La herramienta indispensable Buenas tablas A veces Aunque queramos Por las tablas No podemos hacer gran cosa Y sin embargo Vemos Que con los pocos recursos que hay No puede quedarse uno Inactivo Esos son los maestros Por eso un maestro Es el que nunca se raja Camina Regresa Busca un recurso Tal vez una piedra Tal vez un clavo tirado en el suelo Esos son los grandes maestros Los que siempre encuentran Lo que buscan No tienen un martillo Y utilizan una piedra No tienen una pala Y utilizan las manos Así es el maestro Un maestro es el que está siempre Buscando la manera de solucionar Un problema Ahí estamos maestros Como pueden hacerlo Háganlo Genios de la nada Ciencias Estos son los animales orders Estos son los niños Ciencias